Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez, quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito Suave, bésame, bésame, bésame Suave, bésame, bésame, bésame Otro rato, rato Pequeña Échate pa' acá Suavemente, ese coro Bésame, es la cosa Quiero ser titulario Besándome otra vez Suavemente Bésame, ese coro Quiero ser titulario Besándome otra vez Bésame suavecito Simple y sin con calma Darme un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Me pido contame Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame, es la cosa Quiero sentir tus labios Besándome otra vez Lessame novamente Bésame, es el gringo Un beso muy lindo Un beso muy lindo Es el gringo ¡Gracias!